Calamar Calamar Ese coche buster que tira yo a mar Mira, bota, fume negro de callejero de un calamar Noventa repro a ciento setenta corta cuatro mil trescientas Que ni malada, que salvajada Calamar Cada poco te esquir cambia las rodas a mara Los muelles cortaos la dirección sin alinear TDI Repro, nening, es lo que hay Calamar, calamalea, mira como rumbea Le gusta a la nena como fumea Rep, rep, nea, trompe y trompea Sé que te gustó el calamar picotera Nena, yo sé que tú Te pones loca cuando escuchas Calamar Entra por la curva del mental Tato o prepaya 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 Yo peso en la tana Tú me haces mamar Begadín, begadán, begadín, begadón Barrerín, barrerán, barrerín, barrerón Afile, magadán, ya mamá Begadín, begadán, begadín, begadón Begadón, begadón, paso un camión Barrerón, barrerón Barrerón, chúpame un cojón Amaba y preguntar Si en el tele pide patacas Quiero las con salsa Y con mata montada Bueno hombre bueno Está bien, está bien Es lo que presta Sin sentido ningún Que esto no tenga sentido ningún No, no Que va, que va, que va, que va, que va, que va Que va, queiro, que va, queiro Agur